Noche de mis tiernas Noche de mis tiernas Noche de mis tiernas Noche de mis tiernas no podemos realizar, como ya le explicaba anteriormente, por motivos de que la limitante es el factor autonómico. Entonces, no tenemos que hacer esto, ya no tenemos podido. Ya que de tripas en el sol de mayo, los costillares en los desillades, en arancota, rocoto, relleno, rache de panza, donde el ajo se va. Y después de eso su bebe de chicha, siempre tomando hasta los portales, para bajarlo su resaca un agar. Hasta que lleguen las noches cristianas. Tierra noble, Chucky, Bamba, cura de los destierrantes. Tierra noble, Chucky, Bamba, cura de los destierrantes. Toditas nuestras canciones, las dedicamos para ti. Toditas nuestras canciones, las dedicamos para ti. Verificar que se está trabajando, se está elaborando, que hay frutos de los esfuerzos y el sacrificio que han hecho estos hermanos que han venido a apostar por reverdecer este importante sector de imágenes. Por lo tanto, nosotros nos estamos prometiendo que el día lunes, pasado mañana, deben estar acá los técnicos, ingenieros y arquitectos, para ver el tema de la canalización, para los tres hermanos de Asifo, Chichas y también de Arpi. Inicialmente estamos comprometiendo un apoyo de 100 bolsas. Pero estas bolsas, sin agregados, sin piedras y sin tubos, creo que no van a rendir sus frutos. Entonces, nuestros ingenieros van a venir a evaluar para conseguir proporcionalmente si necesitan. Es la primera vez que estamos viniendo, hermanas, confíen en nosotros. Decimos que en 15 días vamos a volver, estén o no estén los socios, con los directivos para ver los avances, para ver ya de qué manera estamos nosotros comprometiendo nuestro apoyo. Les agradecemos en este día tan importante, este 13 aniversario de Asifo, y que vengan muchos años de éxito, muchos años de trabajo. Yo creo que el porvenir es promisorio para ustedes, sobre todo para los hijos, quienes van a ver, ¿no es cierto?, los frutos de este esfuerzo. Nuestro agradecimiento a la directiva, nuestro reconocimiento por este esfuerzo, y a los hermanos que hay dominos, y a aquellos que no lo son, que son también de Castilla, que son nuestros hermanos vecinos, les decimos que estamos convirtidos con ustedes. Confíen en nosotros y en los próximos años. Señor Acá, disculpa, dos palabras. Yo estoy con los cinco sentidos, soy paisano cabanero. Yo que sea breve, conciso, acá está la secretaria ahorita, la señora Ángela. Yo quisiera que con usted, ¿cuántas bolsas de cementerio nos vas a dar? Yo quiero ese tajante, y su firma, señora Ángela. No, 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 yo quiero porque a veces nos olvidamos. Usted tiene mil proyectos, pensamientos, todo hay. Y este de repente para usted es un pequeñez, entonces queremos, su voluntad, nosotros le apoyamos. Bueno, sí. La señora Daisy Huerta, la respeto muchísimo, señora Daisy. La semana que viene estamos haciendo la entrega de 100 bolsas de cementerio. Eso es para empezar, hermanos, ¿ya? Muchas gracias, señor. ¿Habéis escuchado? Sí, eso es. Arrancamos con esto. Muchas gracias, señora. ¡Tres euros para el alcalde! ¡Lista! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!